Con el cártel de completo ha arrancado hoy el primer turno de los campamentos deportivos de verano, una iniciativa que organiza una temporada más el Patrato de Deportes de Torremolinos y que ha tenido una estupenda respuesta por parte de los padres que encuentran en esta propuesta un aliado fundamental para poder conciliar la vida laboral en este periodo no lectivo. Guay, hacemos muchas actividades y me lo paso genial. Pues muy entretenido y súper divertido con amigas y todo eso. Porque es que hay muchas cosas deportivas y muchas cosas de hacer actividades. Porque aquí te diviertes, haces las cosas, cosas. Porque hay muchos juegos que me divierten, es mejor que en casa y además que estos juegos están más chulos. Porque es súper guay. Porque es la primera vez. Este año el primer turno abarca la primera quincena de julio, con las dos modalidades establecidas, el campamento predeportivo para niños y niñas nacidos entre 2015-2017 y multideportivo para chicos y chicas de entre 7 y 14 años. Este verano se vuelve a recuperar el servicio de comedor y se ha habilitado también la opción de aula matinal. Una treintena de voluntarios dan apoyo a los monitores que dirigen los diferentes grupos establecidos. Durante el campamento los chavales combinan las actividades deportivas como fútbol, pádel, tenis o atletismo con excursiones como la visita al Parque Acuático Acualán, al Jardín Botánico Molino de Inca o al Cocodridos Park. Porque está muy guay y me divierto aquí con mis amigos. Porque hacemos muchas cosas divertidas y a veces hacemos excursiones. Pues natación, aguapar, baloncesto, un montón de actividades. Porque en casa no tienes nada que hacer y aquí estás entretenida. Hacemos tenis, pádel, vamos a la piscina, fútbol creo que también y baloncesto creo que también. Pues vamos a hacer raquetas, atletismo, vamos a ir al Cocodridos Park, también vamos a ir a la piscina y vamos a hacer un montón de cosas más. La piscina Virgen del Carmen 3 ayudará cada día a mitigar las altas temperaturas con refrescantes chapuzones que sin duda harán las delicias de los chavales.